Antes de empezar con el video gente, les quiero dar las gracias porque ya somos más de 2.000 suscriptores En serio, muchas gracias por todo el apoyo que me están dando ahora en los videos Y ya muy pronto voy a darles un video especial de Left 4 Dead por los 2.000 suscriptores Así que gente, muy atentos Y no olviden darle like, suscribirse y compartir como siempre en este videito y disfruten mucho gente Gente, episodio número 5 Gente, continuación del episodio anterior Y hasta aquí no me voy a llegar conmigo solito Porque como les dije, o les explique que no pude grabar ese día porque le di mal gente Me di a grabar mal Y bueno, ¿por dónde es ahora? Era por aquí, ¿no? Muy bien gente, vamos a empezar ahora por aquí Y... Mira, a ver, a ver, a ver Justamente en esta parte, a ver, a ver, a ver, ¿no? Ya, hasta que entienda no voy a saber Así que creo que lo voy a dejar traducido Más o menos dando el tiempo mismo que aparece y desaparece Pero bueno Luis, parece que le di al este Pero bueno gente, vamos a ver Más o menos lo que entendí es que... Bueno, aquí no... Sí, por aquí no se puede entrar Tenemos que encontrar una cura porque Juan o Luis está infectado Y creo que necesitamos usar este carro O sea, su llave de Francis creo Y a la vez también necesitamos la cura para él No entendí muy bien esa parte Pero vamos a ver Tenemos que entrar al hospital de el Mercy Bueno, aquí lo vimos en el Mercy Vamos a ver Mira, es el Hunter El típico Hunter que sale en esta parte del hospital Pensé que iba a poder hacerle la sorpresita Pero bueno Nos damos esto, que ahora es ese efecto Y vamos a ver aquí Está bueno, no hay nada Una máquina de escribir que no tengo nada No, no sé, guardo lo que habría en el trío Supongo que por aquí Mira, mira, mira esa pose, bro Míralo, míralo Dios mío, vamos a ver ¿No? Esto no No quieren nada, ¿no? Siempre me preguntan si había algo Bueno, no entendí que había algo Como si pones el ascensor, gente Vamos a ir primeramente arriba Vamos a ir arriba Ahí vieron un némesis Ahí vieron un némesis, gente Vamos a ir a la puerta Vamos a ir a la parte de arriba A ver qué hay Muy bien, gente Salgamos de acá Salgamos de aquí Creo que en esta parte era de De la cura No estoy muy seguro Ya no sé por qué está eso ahí Veamos Por aquí Esto debe ser la llave de Ah, se puede romper No creo que sea la llave de Francis Bueno, esto no quiero Ahorita no Ahorita no quiero Veamos, esa es una Ah, era para esa No había olvidado Ya, ya me acuerdo bien de esto Tiene que poner esto en un lugar correcto Para abrir algo O sea, hay cuatro lugares Y se la había tapado Así que se supone que ahí no En el juego original O sea, en el juego original Si te equivocabas Así como yo Te pasó la electricidad Ahí está Y ese es un Base para Bueno, creo que es base Para una vacuna Bueno, supongo que Tengo que ir al sótano ahora Falta uno, falta uno Muy bien, nos vamos al final Vamos al final, gente La base de la vacuna Creo que es esa Y bien, ya estamos aquí Agente, eso ya tengo Ah, mira Esto es como el laboratorio Y tanto ya Esto es como No sé qué hacen, ¿verdad? Ah, la son botadas Y tenemos un rollo Que nos llevamos El rollo Aquí un cuchillo Sí, mejor me dio el cuchillo Aquí unas hierbitas Todo esto No llevamos esto Porque me gusta más Me podría dar Esa es para robármelo Y aún aquí Ya sé qué va a pasar Bueno, no le voy a dar Porque estoy seguro Que si lo rojo Aunque Ah, no No, no Ah, ese es todo Es de guion, gente Ah, está guay Esto es un acertijo Tengo que mantenerlo En el punto verde En todas flechitas Tienen que estar Los luches En el mismo tamaño Eso puede ser Vamos a empezar Recarga ¿Qué pasó? Ahora está Ahora sí Ahora sí Ahora sí se puede usar A ver Aquí está la vacuna Bueno, es como un desfri Un desfri Digo, una adrenalina Madre mía No sabía tener Muerto Muy bien, muy bien Los bots son Son una ayuda increíble Y esto es Ah, no, es un montón No Después de dispararse Al menos les madre Así que vamos a subir, gente Vamos ya a la parte Donde están Los demás Donde está Kong Donde está el Jake El Jake, el hijo de Wesker Y la Jessica de Pacián Y la Jessica de Pacián Y el revelaciones Y aún no creo Y bueno, gente Vamos a ir al centro Que es a la parte Donde tenemos que ir Saler del hospital Y llevar de todo esto A Jane, ¿verdad? Aunque sería Francis Para que cura a Luis Que es Kong Gracias, ¿quién es que lo quean, gente? Escuchen yo Que que no se me están A mí me larga A mí me largo, gente Vamos a dejarle sus cositas Ah, creo que el que le lleve de arriba Bueno, tampoco se lo voy a tirar No, después se acompra Ah, entiendo Están bloqueando también El refugio Madre mía, madre mía Madre mía Se caído Se caí Se caí Se caí Se caí Se caí A ver, toda la A ver A ver A ver No, a ver No le quedará poco No, uh O, uh No, no De acuerdo No me llevo No me llevo Miren Lo matamos en外 Con las justas Con las justas Pero llegamos Ah, bueno Lo scriptures считa Mejor Ah sí, se lo puedo dar a Jessica de Resident Evil de Relaciones. Bueno, igual no me sirve porque en la siguiente ya van a ver el capítulo con Henry. Pero esto no había visto que los personajes estaban acá. ¿Me puedo curarlos? No los puedo curar, pero sí les puedo pegar. Así que buen servicio. Bueno, vamos acá que nosotros estamos cuidados acá. Va a tenerle vomitado en ellos. Entrenen, entrenen, entrenen antes que vengan. A ver si vamos ustedes. Apúrense, 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 que eso no es el plan, que ellos sufran. Ahí está el Jey también. Este es el Jey, el hijo de Wesker. Parece el Evil 6 que sale. Y bueno, muchas gracias por estar acá no viéndole su opinión como siempre. Tengo los sociales que están en la descripción. Y muchas gracias por estar acá en el próximo episodio que ya va a estar aquí en el rey. Así que adiós.